Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas que vamos con refrescar las aseveraciones que ha dicho el cliente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la venta se va complicando, empiezan a acontecer unos eventos muy interesantes, ¿ok? Cuando la venta se complica, el cliente se empieza a tirar para atrás. Entonces, no son otra cosa que las objeciones, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo manejamos esas objeciones? Hay que irlas saltando, por supuesto, ¿no? Obviamente hay que irlas saltando. Sin embargo, al final de la venta, al final de la venta, cuando ya el cliente más o menos estaría tomando una decisión de tirarse para atrás, ¿ok? Uno tiene que empezar a refrescarle, refrescarle las aseveraciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas aseveraciones? Disculpen, no son otras que los quiebres que ha tenido el cliente, los momentos, las secuencias en las que ha afirmado no solamente que el producto es bueno, sino que lo necesita, que ha estado pensando en comprar precisamente este producto o adquirir ese servicio, que ha aseverado además que ya es necesario que ese evento se dé, ¿ok? Además, ha dicho que se lo han recomendado. Entonces, lo que empiezas a hacer tú es a refrescarle esas aseveraciones, ¿ok? Punto por punto tú le empiezas a refrescar esas aseveraciones y el cliente se empieza a tirar un poquito para atrás, ¿ok? No le gusta lo que le estás diciendo. ¿Por qué no le gusta? Porque un poco como que le estás jalando las orejas, ¿ok? Y a nadie le gusta que le jalen las orejas, ¿ok? Recuerdenlo cuando era niño, o sea, ¿a quién le gustaba cuando nos jalaban las orejas? Y en aquel entonces, años atrás, un profesor de la escuela te podía jalar las orejas, mucho cuidado, antes se permitía eso, ya no. Bueno, le refrescas esas aseveraciones. Esas aseveraciones van a llevar al cliente, ¿ok? Van a llevar al cliente a sentir una fracción de vergüenza, ¿ok? Y cuando el cliente siente vergüenza y cae en la realidad de que efectivamente ese es el producto o servicio que está buscando y que mal haría en dilatar la compra, es ahí donde toma la decisión de compra. Y es ahí donde hemos finalizado un nuevo capítulo de este ciclo en proceso de ventas. Desde Tampa, Central Florida, yo soy Miguel para Amigos Cars. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya regreso, adiós. Gracias.